Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo les va? Espero que muy, muy, muy bien. Sean bienvenidos nuevamente y bienvenidas nuevamente a una lectura del tarot, en la que vamos a estar abordando, como siempre, temas del amor, temas del trabajo y temas de la carrera. Vamos a prepararnos para descubrir las energías que nos están rodeando, vamos a descubrir esos consejos valiosos para aprovechar al máximo todas las puertas que se nos están abriendo en nuestro destino. Así que vamos a tomarnos un momento para reflexionar sobre el mensaje que queremos obtener del universo para poder manifestarlo a través de las cartas del tarot. Sí, esta lectura es para ti, esta lectura y estos mensajes son para ti, así que concéntrate muy bien en esos mensajes que querés recibir, ¿sí? Vamos a comenzar, como siempre, con un temita fuerte, que es el amor, ¿sí? Vamos a comenzar con el amor. Vamos a terminar de barajar las cartas y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Muy bien, el amor, el amor, el amor, ¿qué cartitas para el amor? Tenemos dos cartas invertidas y a la sacerdotisa tenemos a la papisa, ¿sí? La primera carta que nos sale es la sacerdotisa. Esta carta sugiere que estás en un momento de conexión profunda, ¿sí? Pero contigo misma, contigo misma, ¿sí? Y con tu intuición. Confía en tu sabiduría interna, ¿sí? Para tomar decisiones con tu vida amorosa, ¿sí? Permitite escuchar tu voz interior y seguir la intuición que tenés vos sobre tus relaciones. Mantén la fe en que el amor verdadero va a llegar a tu vida en el momento adecuado. Y no estoy diciendo que si estás en pareja no es el amor verdadero, sino que capaz que estás sintiendo algún momento de, quizás, de momento difícil, ¿sí? Que pasaste por momentos difíciles, pero si eso se perdió, vas a volverlo a encontrar. Vos vas a saber cuándo, ¿sí? La segunda carta, y tiene mucho que ver con la primera, es el 5 de copas invertido, ¿sí? Lo que nos dice que estás en un periodo de decepción, un periodo de pérdida en tus relaciones amorosas. Sabes que pasaste por momentos difíciles, pero estás encontrando la fuerza para sanar y para poder seguir adelante. Sí, tenés que utilizar esta experiencia como una oportunidad para poder crecer, para poder aprender sobre lo que realmente decías en el amor, ¿sí? Abré tu corazón a nuevas posibilidades. Permitite recibir el amor y la felicidad que realmente mereces, ¿sí? La última carta que nos salió es el rey de copas, ¿sí? Una carta de emociones, ¿sí? Esta carta nos dice que puede haber algún cierto tipo de falta de equilibrio, ¿sí? Falta de equilibrio emocional en tus relaciones. Esta carta nos dice que te conectes con tus propios sentimientos y tus emociones y que establezcas límites en tus relaciones. Trabajá en el amor propio y en el cuidado de vos misma, ¿sí? Y en el cuidado de vos mismo para que puedas ofrecer amor y apoyo a los demás de una manera equilibrada, ¿sí? Siempre y cuando vos estés bien primero. Vamos a pasar con el trabajo, con la carrera, ¿sí? Con la economía, con las finanzas. Qué carta interesante para las finanzas, ¿sí? Tenemos a la rueda de la fortuna como primera carta, ¿sí? Estás en un momento de cambio, un momento de transformación, ¿sí? Se te puede presentar nuevas oportunidades, nuevos giros inesperados en tu camino profesional, ¿sí? Mantén como siempre una actitud abierta, una actitud flexible y confía en que estos cambios te van a llevar hacia el crecimiento, ¿sí? Hacia el éxito que vos querés. La segunda carta que tenemos acá es el 2 de espadas invertido. ¿Sí? El 2 de espadas invertido nos dice que puede haber algún tipo de indecisión, algún tipo de conflicto en tu entorno laboral. Es importante que busques así la claridad en tus objetivos, ¿sí? Y te comprometas realmente con tus decisiones en el trabajo. No te permitas quedar atrapada, no te permitas quedar atrapado en la decisión o el miedo al fracaso. Confía sobre todo en tu intuición, ¿sí? Y toma las medidas que vos consideres necesarias para poder avanzar en tu carrera. La tercera carta que nos sale para el trabajo es la torre invertida. Lo que nos dice que estás superando dificultades, ¿sí? Estás superando situaciones que son desafiantes en tu trabajo. Dentro de todos esos momentos difíciles, demostraste resiliencia, ¿sí? Demostraste fortaleza para poder enfrentar esos obstáculos en tu camino profesional, ¿sí? Tienes que usar esta experiencia, ¿sí? Que adquiriste como una oportunidad para reconstruirte, ¿sí? Para fortalecer tu carrera. Aprovecha esos aprendizajes que adquiriste, ¿sí? Para poder buscar nuevas formas de crecimiento. Nuevas formas de desarrollo personal y sobre todo profesional. Vamos a finalizar con el tema de la salud. En la salud tenemos al 4 de copas, al 2 de oros invertido y al 6, sí, al 6 de copas invertido. Un poco más giro la cabeza. Tenemos el 4 de copas. El 4 de copas nos simboliza que es importante conectarte con tus necesidades emocionales, ¿sí? Y cuidar sobre todo tu bienestar mental. No descuides tu salud emocional, ¿sí? Busca formas, cualquier sea en ellas, de equilibrar tus emociones. Permitite un tiempo necesario y prudente para el descanso, la relajación y el autocuidado. ¿Sí? No te olvides de esas cosas tan importantes. La segunda carta que nos sale es el 2 de oros invertido. El 2 de oros invertido en la salud nos indica que hay una falta de equilibrio en tu bienestar físico. Es importante que le preste atención a tu cuerpo y que te comprometas realmente con prácticas saludables, ¿sí? Establece una rutina de ejercicio, mantiene una alimentación equilibrada. Busca formas de cuidar de vos misma físicamente, de vos mismo físicamente. Recordá que tu salud es un aspecto fundamental. Tu salud es un templo, ¿sí? Para tu bienestar general. La última carta que tenemos para la tirada, y que tanto me costó deducir si era un 9 o un 6, es el 6 de copas invertido, ¿sí? Lo que nos dice que estás lidiando con ciertos patrones, ¿sí? O cargas emocionales que están afectando a tu salud. Es importante que te liberes de cualquier sea ellas, de cargas emocionales pasadas, ¿sí? Y que te enfoques ahora mismo en el presente. Busca terapias, busca prácticas que te ayuden a sanar y a soltar esas emociones negativas que tanto puede ser que arrastres del pasado. Cultiva actitudes positivas, busca apoyos necesarios para poder mantener un estado de bienestar emocional, tanto sea físico como emocional. ¿Sí? Cuidado. Acordate, como siempre, que estas cartas son solamente una guía para poder crecer personalmente, pero sos vos y siempre vos el que tiene el poder de tomar decisiones y darle forma a tu destino. Confía en tu intuición y seguía adelante con determinación. Te deseo lo mejor en tu camino. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana, así que bendita o bendito seas.